Aunque habían pocas esperanzas de una asistencia multitudinaria de público, una gran cantidad de personas se acercó hasta esta nueva edición del Campeonato Mundial de Helicópteros. 94 equipos de 11 países llegaron hasta el aeródromo de Drákino para dar vida a este peculiar torneo que se celebra por segunda vez en Rusia. La primera se llevó a cabo en el año 1994. Drákino es posiblemente el mejor lugar para acoger un evento como este. La combinación espectacular del aeródromo con el área de vuelo lo hace único. Además, en sus instalaciones se pueden ver muchas imágenes de la aeronáutica rusa y de los aviones acrobáticos. Estar acá es una experiencia increíble. Quinn vino desde Gran Bretaña. Proviene de una familia llena de pilotos, desde su abuelo, pasando por tíos, primos e incluso su padre. Todos alguna vez han piloteado un avión. Una tradición que trata de inculcar en todo aquel que le rodea. Y es que el Campeonato Mundial, más que ser una competición profesional, busca acercar esta actividad al común de la gente. No son pilotos de guerra los que muestran sus habilidades aquí. Son personas comunes y corrientes que durante todos estos años han construido un evento que tiene como pilar la amistad. Esto es como una familia. Todos los equipos nos conocemos hace mucho tiempo. Conocemos a las familias de los pilotos, de los jueces. Nos llevamos muy bien. Somos una gran familia feliz. Una familia que albergó Rusia durante los cinco días que duró el evento. Y si bien en las primeras jornadas el público no llegó en masa a mirar las acrobacias de las potentes máquinas, este último día fue todo un éxito. En parte por la gran organización, pero también porque esta clase de actividades se están desarrollando con más intensidad en Rusia. Creemos que la popularidad de este tipo de deporte sigue creciendo. Ahora el deporte técnico no es tan popular porque le falta espectacularidad. Tratamos de hacer todo lo posible para que este deporte y estos campeonatos sean más populares, vistosos y atraigan más gente. Por ejemplo, esta carrera de helicópteros no forma parte del campeonato y fue elaborado en Rusia para atraer más espectadores. El evento fue cerrado con broche de oro por la tripulación de cuatro encabezada por el comandante Vladimir Kutanin, que a bordo de su helicóptero de fabricación rusa MI-38 logró un nuevo récord de altitud en la categoría E-1H, naves de peso entre 10.000 y 20.000 kilogramos, al alcanzar por primera vez en la historia los 8.600 metros. Una hazaña que fue coronada por la ovación de los espectadores y la alegría de los pilotos. La versión número 14 del campeonato mundial de helicópteros tuvo un lleno total en su último día en Rusia. Todo un éxito si se considera que no mucha gente conoce esta especialidad y sobre todo que la distancia para llegar acá son más de 100 kilómetros desde Moscú. Por eso mismo vamos a pedir un aventón ahora para poder irnos a casa más rápidamente. ¿Vamos? ¡Vamos!